Se puso el vehículo en pista, se clasificaba con un solo giro. En ese giro estuvimos a menos de 300 milisegundos del primero. O sea que si tomamos un segundo, lo dividimos en tres, una tercera parte del segundo es por el cual nos ganó el primero. Se habían clasificado segundos muy bien. Salimos segundos muy cómodos, porque el tercero estaba a casi medio segundo por detrás. El vehículo está andando muy bien. Cuando se larga la primera carrera en sí, entre la octava y la novena vuelta... ¿Cuántas vueltas eran en total? En el orden de las 15 vueltas. Entre la octava y el noveno giro, se produce un problema grande, que es una interrupción total de energía eléctrica en la caja del porta de baterías. Nosotros trabajamos a reglamento en ese punto y ahí tuvimos el inconveniente de que nos quedamos sin energía. El resto del vehículo, perfecto. La cantidad de energía que nos quedaba disponible en baterías era para estar entre los primeros 10 cómodamente. Así que bueno, hemos aprendido una experiencia más. Veo que está muy diferente el auto a cuando me subí hace un par de semanas atrás y tuve la oportunidad de dar una vuelta. Veo que inclusive hay una serie de relojes adentro. ¿Cómo fue pilotearlo? ¿Cómo fue la experiencia? La verdad que fue muy linda. Todo lo que veo acá sería todo lo instrumental donde medimos el voltaje, la batería, lo que consumimos. Y tenemos una tabla donde vamos tirando los valores y ver si podemos ir más fuerte, más despacio, si no sobra, si no alcanza la batería para llegar al final. Recién hablaba Héctor del comportamiento del auto, del comportamiento en clasificación. Vos fuiste el piloto que tuvo la oportunidad el domingo en Buenos Aires. Sí, no, el comportamiento fue bárbaro. Se manejó de una forma increíble. Doblaba muy bien, se comportó muy bien en las curvas, en las rectas también. Verdaderamente quedamos muy impresionados por la forma de maniobrabilidad del auto. Y tuvimos un problema con la ubicación del handy. Resulta que cuando apretábamos el botón para transmitir, nos interfería la señal con el tema del instrumental y nos dejaba sin poder tirar los valores. Lo corregimos justo a tiempo, lo corrimos al lugar y ya no interfería tanto. Pero da la seguridad, estando bien funcionando eso, tenemos la seguridad de que hay mucha comunicación y es muy mejor para el equipo. ¿Cómo fue la experiencia con los otros pilotos, con las otras escuelas? Fue muy linda, la verdad que por lo menos nosotros no tuvimos problemas en ese sentido porque tuvimos la posibilidad de largar adelante, entonces se nos complicó menos el tema de doblar en la primera curva porque eso era el miedo que teníamos nosotros. Una vez que pudimos pasar esa primera curva, la verdad que fue un alivio total. Fue un alivio total porque 120 autos atrás, un miedo terrible. Pero de todas maneras no pasó nada en la competencia con eso, ¿o sí? No, por lo menos nosotros no. Sí, otras escuelas tuvieron algún pequeño accidente, pero nada riesgoso. ¿Cuestiones menores? Sí, cuestiones menores. Vamos a hablar con el resto de los chicos. Lo tengo a Eduardo Dany en la cámara, gracias Eduardo. Acá tenemos a uno de los jóvenes que ya se largó para la segunda competencia del EcoFan, ya se largó la competencia en Facebook, digamos. Sí, ya se abrió la votación, que invitamos a toda la gente que nos ayude con los votos. Hasta el momento tenemos 499 votos y eso nos da de nuevo la mejor posición para avanzar cinco posiciones en la grilla. En esta oportunidad ustedes no utilizaron eso, o sea, salieron segundos y largaron segundos por mérito deportivo, digamos, porque habían llegado con el auto en buenas condiciones. Sí, nosotros largamos por eso, si teníamos, hubiésemos ganado en el EcoFan, quedaríamos primero, pero no, lo logramos solamente con el auto. O sea que la próxima, además del buen rendimiento que ya demostraron que tiene el auto en clasificación, podrían llegar más adelante todavía si la gente le da me gustos a la foto. Sí, eso necesitamos la ayuda para que podamos avanzar un poco más. Bueno, en contra de la gente, ¿cómo tiene que hacer para que a ustedes ayudarlos un poquito? Bueno, tienen que entrar a la página de Desafío Eco, buscar el número 35 y ahí darle me gusta y si no, en el Facebook también los chicos vamos a estar compartiendo la foto y tienen que hacer clic en la foto y darle me gusta. Claro, o sea, en la foto y después me gusta la foto. Sí, en la foto y después me gusta la foto. Bien, ¿y cómo fue la experiencia para vos el fin de semana? No, estuvo muy bueno, compartí con los chicos, había que no nos conocíamos bien, pero eso nos hizo relacionarnos más y fue una experiencia muy linda que se la recomiendo a todos. ¿Cuál es el rol tuyo en el equipo? Yo estaría en el boxe como mecánico y yo trabajo en la parte del diseño, en toda la parte del diseño del auto. ¿Y tu nombre? Augusto Rodríguez. Hola, Augusto. ¿Cuál es tu tarea? Bueno, yo fui un ayudante, un colaborante del jefe de equipo, que hoy no está porque se encuentra en pasantías. Soy del lado de electrónica, en la parte que sería de la administración de baterías y todo ese tipo. Bueno, me tocó darle los tiempos al jefe de equipo cuando los pilotos le comentaban el voltaje para ir llevando un control de administración de batería para saber cuándo se podía aplicar más o cuándo menos. ¿Tu nombre? Lautaro Maldonado. ¿Y tu labor, Lautaro? Yo era banderillero, le daba la orden al piloto para hacer el cambio, para que entre al boxer. ¿Cómo fue la experiencia? Muy buena, estuvo muy lindo allá el viaje, todo. Flaco, mi nombre es Matías, a mí me tocó estar en la parte de las tribunas, no pude estar en el equipo. Yo un poco lo que hice fue sacar fotos, ayudar... Que es la prensa, digamos. Claro, la prensa acá dentro de nuestro propio equipo. Y la experiencia fue muy linda, el poder unirnos como grupo con chicos que por ahí no conocíamos tanto, porque somos de distintas especialidades, de distintos cursos. Y la verdad que nos unió mucho como grupo. La experiencia fue totalmente favorable, sí, la verdad que sí. ¿Los profes, quieren decir algo, Jorge? Oscar, que es la parte de electrónica. Yo soy un simple colaborador de la parte mecánica. Nosotros con Ezequiel hicimos la parte de lo que es mecanizado. Hicimos la parte de mecanizado y colaborar, hacer el apoyo logístico, digamos. Los demás se cargó Oscar, Héctor Santacrego, Rodi Huiz y Cecilia Aríngoli. Y los chicos, por supuesto. Y Oscar, ¿vos algo para decir de la experiencia? Por demás de satisfechos, los chicos, un comportamiento ejemplar. Bueno, conocieron Capital muchos chicos, o sea que también aparte de la carrera, sirvió para conocer muchos lugares que son referencia en Capital, como Caminito, la Casa de Gobierno, Congreso. Y bueno, en la carrera, muy contento por la clasificación, un poquito de sabor amargo por no haberla podido terminar, pero sabiendo siempre que el auto estuvo bien, de que no siempre le inculcamos que se trabajara reglamento, se respetó el reglamento, la verificación fue un trámite muy sencillo porque el auto estaba en totales condiciones de ponerlo en la pista. O sea que muy, muy, muy conforme. La verdad que muy satisfecho por el viaje. Están trabajando ya en la carrera de Santiago del Estero, en Termas de Río Hondo. Vi que están haciendo pruebas inclusive de todo tipo ya para poner el auto en pista. ¿Cómo resolvieron ese temita de las baterías? Bueno, en eso estamos trabajando. Ahora vamos a hacer un sistema para poder soldar los terminales y hacer otro tipo de conexión en las baterías para que se puedan desmontar. Siempre, volvemos a la canción, siempre trabajar respetando el reglamento. Entonces queremos que se cumpla rajatable lo que dice que las baterías tienen que poder desmontarse de a una para verificarlas afuera. Si nosotros habríamos soldado el terminal, no se nos habría separado, pero bueno. Pero no habría estado en reglamento. No habría estado en reglamento. Entonces eso es lo que nosotros siempre le inculcamos a los chicos, que las reglas están y hay que respetarlas. Y bueno, eso no va a pasar más. Ya el sistema, sería muy mala suerte que se nos pase un problema similar al que tuvimos. Pero no, no, no. Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en mejorar el rodado del auto para que ruede un poquito más liviano todavía. Y poder obtener un poquito más de velocidad que estuvimos, en un momento iba más rápido de lo que el motor podía dar el auto. O sea, el motor no empujaba más, cortaba el motor, sino podría moverlo más rápido todavía. O sea, que están buscando la vuelta hasta como en una competencia realmente de automovilismo. Buscando la milésima de segundo diferencia. Buscando todo lo que sea posible para que el auto vaya un poquito más rápido. Vimos que hay muy finito. Hay escuelas que tienen muchísima experiencia y estuvimos a la par en la primera competencia. Entonces eso nos alienta que estamos trabajando en el camino correcto. Es muy bueno. Bueno, los saludo a Toli y al otro profe. ¿Cómo es tu nombre? Ezequiel. Ezequiel, ¿y tu tarea es colaborar? Como decía Jorge, vení por acá. Sí, yo estoy en la parte de colaboración con Jorge y ahora me toca viajar con ellos a Terme Riondo. La expectativa imagina la misma que la de los chicos. Enorme. Enorme, enorme, sí. Vás a ser uno de los colaboradores, uno de los profesores que va a estar a cargo del equipo en Santiago del Estero. Sí, yo soy uno de los compañeros que va a viajar con los chicos. Bien. ¿Y vos, Toli, que sos el, digamos, acá un comodín también en este caso? No, no. Acá el maestro, vos sabés que el tema mío son los hierros. Así que mi trabajo es, de todo lo que ellos hagan, hacer la revisión, hacer la corrección y algunas cosas que dan exclusivamente para que las haga el maestro, ¿no? Pero con todo el hiladito fino y bueno, acá han visto cosas que hemos diseñado con ellos, que no las conocían y ellos han aprendido mucho de las cosas que hay que hacer con mucho ajuste. ¿A vos te toca viajar también en algún momento? Sí, sí, ya estamos preparando. Sí, sí, sí. Ahora que salgan todos ellos, pero nosotros en grupos siempre va a estar un maestro que nos vamos organizando. Bueno, la última se la hago a Oscar. ¿Cuándo es la carrera en Santiago del Estero? O sea, este fin de semana que viene, no. El otro. Corremos sábado y domingo de nuevo. Así que bueno, calculamos que a lo mejor el cronograma puede variar porque hubo carrera en el domingo en el autódromo. Entonces no pudieron hacer la clasificación el mismo día, pero probablemente se haga clasificación el sábado y carrera el domingo. Hay un link que nosotros tenemos puesto en la página del Facebook de la escuela, en donde se pueden seguir los tiempos en directo de la carrera. Así que al que le interese, entra al Facebook del IPET 51 y ahí tiene el link para seguir la carrera por internet. Nos puede seguir. Queremos agradecer al maestro Francisco D'Alessandro, que con su camioneta particular nos llevó el vehículo a Buenos Aires. Nos trasladó el auto. Sin la colaboración de mucha gente no podrían hacerlo esto. Podríamos hacerlo. Entonces a la IPEA que nos prestó la traffic para viajar con los chicos. Y bueno, vamos a volver a viajar con la traffic de la IPEA, con el auto del maestro Wiss, con un trailer que estamos pidiendo todo prestado, así que para poderlo transportar. Sabemos que la COIS puede colaborar con ustedes el día de la presentación, se presentaron los uniformes y demás. Si alguien quiere colaborar con esta iniciativa de los chicos, ¿se puede acercar? ¿Cómo tiene que hacer? Sí, se llega a la escuela y colabora con lo que pueda. Toda colaboración es bienvenida. Para nosotros es un sacrificio muy grande, cada carrera se va mucho dinero, nos mandan dinero de la Nación, pero no alcanza. Y bueno, si no es dinero puede ser cualquier propaganda. ¿Alguna empresa de Marcos Javier quiere auspiciar? ¿Se puede o no hay lugar para poner publicidades? En el auto no, en el auto no podemos poner publicidad, por eso no nos permiten. Pero sí podemos poner publicidad en un buzo, en los buzos que van a apoyar a la escuela, los que vamos a hacer hinchadas, una bandera, lo que sea. Estamos apoyando al IP51. ¡Gracias!